Es una historia que se hizo en Colombia, sin mal no recuerdo, a finales de 1900 y algo, o 2000, principios de 2000, una cosa así, según entiendo. Y hasta donde también entiendo es una historia que no se había transmitido aquí en México, que era la dama de Troya. Me gustó mucho la historia, la anécdota de la historia, y cuando me convoca a Televisa para preparar algo para la noche, lo vi como una buena oportunidad por el tipo de historia, porque es una historia de campos, una historia de haciendas. Y después de todo este encierro, de toda esta pandemia, creo que traerle a la gente, llevarle a la gente lugares abiertos, extensiones de tierra, bonitos lugares de campo, pues era creo que algo que la gente necesitaba buscar.